Que si, que si, que si Hola, como estamos? Buenas a todos, mi queridos Loles Estamos otra vez más aquí En Nomás Sky Ya no me escuchas cuando hablo Ya no, ya no me interesas Pero necesito polvo de ferrita Y oxígeno Amigo Sabes que problema tienes, no? Que no tienes polvo de ferrita Adiós La sal La sal es carísima 95.000 Por 300 Oye, 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 oye La sal es muy cara Toma Logro bloqueado, fundación Por vender un huevo de sal 5 millones Vale la nave La del tío este Ya Algún día, Josema, algún día Pero bueno Escucha Tú necesitas hacerlo del salto, no? Si Vale Pues De hecho Yo creo que tengo sal para vender Vamos al planeta Espera un momento Yo si me pongo ¿Puedo arrancar? Ya, claro No, no Sabes que no va a funcionar, no? ¿Puedo arrancar? Hostia Adiós Había como un par de problemas En tu plan A ver ¿Qué par de problemas? Pues No Sabes que Estaba leyendo Antes El foro de Nomás Sky ¿Sí? Y se ve que hay un tío Que ofrece 200.000 millones Por Una nave parecida A la que él tenía En la primera actualización Y no será porque ha salido la nuestra, ¿no? No, amigo, no Lástima No tenía yo sal La sal es sobra Has salido ya del ¿Estás aquí? ¿Estás en el espacio? No, aún no Vale Cuando salgas me avisas Y me dices a qué planeta vamos No No tengo No tengo sal De hecho Podemos ir a este planeta Al que ya estábamos Y ahí Te consigues para hacer Podemos ir a la base De hecho Vamos Que le eches Vamos a nuestra base Vamos a Mira, escucha Vamos a la base Tú consigues para hacer Este de De salto ¿Sabes? Lo de la Materia oscura Y todo esto ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Pues Emma Que no Que me he perdido, tío ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Josema? ¿Has salido al espacio? Sí Ah Pues aquí estás Delante mía ¿Qué te pasa? Te acabo de adelantar ¿Josema? Que sí, que sí, coño ¿Dónde tenemos la base, Ángel? Sí En Onidelta, ¿no? La marca El mapa Es como un punto ¿Tú no la ves? Sí, sí Base de elevator Es un punto Pues eso ¿Dónde está? Ahí Vale, ya Está en Onidelta Mira Pues venga Toma Toma La base Del elevator 24 En unos segundos Estoy 35 segundos Me quedan a mí 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Esto no va a funcionar ¿O sí? Ah, sí Sí que estoy llegando ¿Por qué no iba a funcionar? Yo qué sé Bueno Pues eso Tú Ve donde quieras Fabrica la célula De energía oscura De materia oscura Perdón Y en cuanto la tengas Me avisas Y nos vamos, ¿eh? Yo mientras tanto Seguramente aquí hay algún punto interesante Así que voy a Escanear Y a ver Que Que tenemos Se ve que hay Como también Eh Ya lo diré Ya lo dirás Escáner Para analizar Planetas, Ángel Ya Tú tienes uno No, para analizar El planeta entero Tal cual Bueno, a ver Entero no Pero tú Desde arriba Puedes darle a la C Y se te Bueno, a la C No sé a cuál sea El tuyo Desde arriba Puedes analizar, ¿eh? Desde arriba Puedes analizar El planeta Bueno, a ver Entonces, ¿qué es lo que me queda a mí? La célula Lo de materia oscura ¡Adiós! Pero tengo que hacer El almacenamiento Necesito oxígeno Y polvo de ferrita Vale, pues A ello vamos Láser de extracción Voy a recargar el láser Vale Yo no tendría que aterrizar En realidad Tendría que buscar Algún punto de interés Pues no puedo dar la F Claro Ferritima Podría haber usado Ferritima O sea, es un normal ¿A ver? ¿Cuándo nos dejan Lo de teletransportarnos? Porque hicimos Hicimos el transportador Para nada Pues fue el material Que estuvimos El material Que estuvimos buscando Como un montón de tiempo Eh, sodio Creo que fue No, sodio no Era Era otra cosa Era otra cosa No me acuerdo A ver Un cargamento Polvo de ferrita Tengo Cobre 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 Ahora necesito Oxígeno Oxígeno Los putos tentáculos De mierda Pues lo de la sal No sé dónde se conseguirá Pero Adiós Y esto ya está vacío Anda Qué guapo O sea, cuando vaciamos Un depósito Se queda vacío Para siempre Hombre No sé No sé por qué me sorprende No, que eso Que cuando vaciamos Un depósito De cobre Por ejemplo Se queda vacío Para siempre Que no lo había pensado Sería lo suyo ¿Esto qué es? Pero eso mola O sea, no es que El planeta se reinicie No, no Los cambios Los cambios Que hagamos Permanecerán Eternamente Eternamente Eso es malo ¿Por qué? Eso es Grasa de hidrógeno Un depósito de cobre De cobre Buah, me gustaría un montón Un depósito de plata De plata De sal No sé qué ha sido Pero me ha dado Un montón de dinero De plata Máquina de dañada Vamos a ver En cuanto lo tengas Me avisas Llamo a la nave Y nos vamos No te preocupes Esto es una nave Es la mierda La guacha Me ha dicho Que estoy muy viciado Este juego Quizás sea verdad La verdad es que sí Porque el otro día Era en plan Estábamos viendo Una Estábamos viendo Wally Porque ella quería ver Wally Y yo en plan Vale, vamos a ver Wally Y yo ahí viendo vídeos De Consigue no sé qué Consigue no sé cuánto No más scan Madre de Dios Y ella ahí de verdad Está súper viciado Sí Pero mira que no jugando Solo Sí, sí, sí Solo viendo vídeos Porque yo qué sé Me da curiosidad Porque en sí Es complicadísimo Conseguir unidades aquí Hombre Pues ya A no ser que vendas sal Poco más Ahí me cago En otra vez Me pide esto Cobalto No tenemos cobalto ¿No? Ah Qué guay Pues si hubiera cobalto Podría construir esto Y por qué no Cobajo Y es por eso Que me extraña Que te quiera Vale, pues ¿Ya está? Espérate Recargo todo Creo todo ¿Tú qué vas a crear? Eh, sal Debería crearme Sí Voy a aprovechar Ya que tengo Varias Sí Voy a hacerme varias Puedo hacerme dos Así que voy a aprovechar Ángel Mientras Ya que tenemos Un poquito de tiempo Ya bueno Y la gracia Escúchame 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 La farneita Sí De hecho estoy Por cambiarle el nombre A farmeita ¿A qué? Da un huevo Da un huevo Porque de farm De farmear Da un huevo de sal ¿Vale? Cámbieselo O sea Realmente lo de ir De aquí a la estación espacial A vender la sal Que con 200 de sal Tienes 100.000 unidades ¿Dónde se consigue la sal? Y yo tengo ya 135 La farneita La cambia el nombre No, no, no Farneita La dejo así Farneita se llama Pues destruir la suelta Como un huevo de sal ¿Eh? Y hay un montón O sea La sal más adelante Supongo que se usará Para Para grafteos Pero de momento no Luego te imaginas Que la sal Es como el material Más valioso De la galaxia Y nosotros Y nosotros Aquí usándola Para Oye No, no, no Pues perfecto Perfectísimo Si la sal Si la sal Fuera un material Tan raro Tenemos una base Literalmente Al lado De un montonazo De sal O sea Que es perfecto Bueno, a ver Una base Una base No Tenemos un planeta Escucha ¿Sabes que podrías buscar? ¿Cómo Como narices Se consigue un pase atlas? ¿Y dónde lo pido? Porque a mí Un montón de veces Me están pidiendo Un pase atlas Nivel 1 Y no sé Cómo se consigue Un pase atlas Oye, verdad ¿Sabes? Así que la próxima vez Que te pongas a mirar Vídeos de tal Búscame Cómo narices Que consigue un pase atlas ¿Vale? Vale Eh, ¿dónde está la sal, Ángel? La próxima vez Que pases de tu novia Para No, por ahí Es que no sé O sea, aquí había un montón Es como Es una piedra A ver si la A ver si yo encuentro una ¿Una piedra como esta? Ven conmigo Te pone que te da sal O sea, si te pone que te da sal Es esa ¿Una piedra alta? Ferita pura Sal Se requiere el ase De extracción avanzado No Esa no Mira esta Josema, ven Esta Bueno, esta por ejemplo Ven, ven, ven Que estás cerca de mí Josema, ven Ah Voy a analizarlo Analízala siempre Aquí hay una que es la Bourita Y esta también te da sal La Bourita Boura 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 Bourita Mira, si estás aquí Esta te da Pero luego hay otra Esta da ferrita uranio Esta da ferrita uranio La que te he dicho La La farneita es otra Ferrita uranio Lo bueno que Lo bueno que da sal Y oxígeno Sí, sí, sí Esa piedra Mola un huevo Y aquí Aquí para una Para uranio También viene genial Y tú no querías venir a este planeta Que si no quiero ir a este planeta Que si hace calor Que si hay tormentas No, en realidad solo es Aquí hay radiación Aquí no hay calor Sal y sodio Mira, esta también da En realidad es un poco absurdo Porque la sal Está hecha de sodio Ya Es lo que estaba pensando yo antes En plan Digo, tengo un montón de sal Porque tengo sodio O La sal es cloro de sodio Hombre, ya Pero también es como Tú tienes un montón de carbono Pero no tienes diamantes A no ser que los meta en la mano Empieza a comprimir 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 La cosa funciona así, ¿no? Sí Bueno Bueno Sí, sí Sí, sí Sí, José Sí 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 Bueno, nos vamos de aquí Espérate Sal 132 134 Consigue toda la sal que puedas Y nos vamos ¿Cuánta quieres? Eh... ¿Quién tengo para conseguir una nave? No, pero realmente Venía a este planeta a farmear sal Es bastante curioso, ¿eh? El problema es tal Cuando lo dejemos seco Nah Bueno, es verdad Uh, mierda Es verdad Que los piedras no se regeneran Por eso Oh, fuck Tendremos que cambiar la base De vez en cuando Sí, pero o sea El planeta es lo que es No, no hace falta cambiarla Podemos crear otra base Ah ¿Y abandonamos la base? No No se abandona O sea, ahora que digo Yo Si tú construyes algo Y luego lo desmontas ¿Vuelves a tener los materiales? No todos Unos pocos O sea, creo que no es rentable Creo que es más bonito Si dejas la base para siempre Sí, en plan La abandonas No, tío Más que le hemos puesto el eso ¿Qué le hemos puesto? ¿El qué? El... El teletransportador y todo O sea, puedes ir a otra Pero no hay falta abandonar la base Le tienes que cambiar el nombre Base Número 1 No, base Sería Le pondría otros nombres Base de tango Base delta Base... Base alfa Es la primera de todas Sí, supongo ¿Cuántos? O sea, está alfa Beta Es que la base alfa La base alfa es la primera que hicimos En el otro... No me toque los huevos, Ángel Esta es la alfa, ¿vale? En el otro planeta En el otro sistema solar Coño, esto no es bueno Pase atlas requerido Eso te he dicho El pase atlas Que no sé qué leches es Pues mientras yo consigo esto Paras un momento tú y lo miras Espera Aquí hay un montón de farneita Que tenemos la nave ya Josema, la nave ya Te imaginas A base de vender sal Me hace mucha gracia Porque he visto un montón de vídeos de críos La verdad es que por desgracia La mía De críos De críos jugando a esto Y es en plan Capítulo 1 Hora y media jugando Vale, de acuerdo No lo he visto la hora y media Pero capítulo 2 Consigo No sé Cuántos millones Gratis Y yo en plan Gratis, hijo de puta ¿Qué has usado? Bueno Pero tú te lo pasas bien, ¿no? Sí Podemos decir No tendrás millones Pero te lo pasas bien Madre de Dios Cuánta farmeita A ver, ¿cuál es la farmeita, tío? Que no es que No le pongo Aquí Si vienes Es que ahora estás bastante lejos Bueno, estás a 200 Aquí hay un montón Aquí nos hacemos de oro Si nos quitamos esto, ¿eh? ¿Qué son los trochos? ¿Esos grandotes? No, es como una piedra en el suelo Es que no sé qué decirte No, pero escucha No, pero escucha Vámonos ya Oye, este es nuevo Ah, no ¿Tienes ya para irnos de aquí? Sí Vámonos Pues Vamos a la estación Vendemos la sal Mira, ven, ven, ven Ven aquí primero Escúchame Ven, 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 ven Ven aquí Mira, que estás justo al lado Ven aquí Esta es la farmeita Vamos a llevarnos todo esto O hasta que se nos rompa el láser Vamos a la estación Vendemos la sal Y entonces viajamos internacionalmente Dame sodio Eh, no sé si tengo Pues Eh, espera Sí, sí, sí Sí que tengo Sí que tengo Bastante, además Toma No me ha dado nada 66 ¿No? No, amigo, no ¿What? ¿Te lo acabo de dar? ¿Ah? ¿Transferir objetos? Ah, no puedo ¿Por qué? Ah, no puedes almacenarlo Claro Chico Vacíate algo ¿Tiro las células de curvatura? No Porque no las has De hecho Porque no las has dejado en la nave Ya, bueno Ha sido un problema Es que iba a hacerlo Pero me has llamado La culpa ha sido tuya ¿Qué cojones? Espérate Va, corre ya Que te lo doy Tío, recarga el soporte vital O algo Eso voy Es que ya lo tengo a tope Jope Maldito seas Previsor de mierda, ¿no? Suelta carbono Que hay carbono de sobra Ya, bueno Ya estoy al lado de la nave, Ángel ¿En serio has llegado hasta la nave? Madre de Dios Te vas a quedar sin sal, ¿eh? Salud, amigo Eh... Un trozo de objetos José más se quedó sin sal Lura Duda 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 Vaya Yo también tengo Yo también tengo el inventario petado Voy, 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 voy Corre, ven Tengo que Tengo que darte esto Dame toda la sal No A ti ni agua ¿Vienes o qué? Estoy llegando ¿Ir Marjor qué es? No sé Mensaje de orientación de sotraje Sausto Espera a que se recargue la energía Eso es cuando corres mucho y te cansas Ya estoy Dame sal Que no te voy a dar sal Que sodio Que te lo tengo que dar Sodio pa' qué? Ah, sí Bueno, vale, va ¿Cuál es la sal, me has dicho? Farneita No la ves Esto que es como un... ¡No crucen los rayos! ¿Sabes qué podríamos incluso hacer? Nos podemos arriesgar ¿Vale? En esta base espacial En vez de vender la farneita Es Cultivarla Movernos a la siguiente Y ver si en el siguiente sistema espacial La farneita es más cara ¿Qué le parece? Aquí es cara Aquí es cara Eh... Pero puede que no mucho De hecho es que me compré unos planos Para una cosa llamada Análisis Analizador económico ¡Hostia puta! Ángel, pero si sos buenísimo, coño Sí, el analizador económico Sí, se ve que te dice En qué galaxia es más caro o algo, creo Exacto Pues creo que tengo eso Pues instálalo Vale, pero no sé cómo se insta... O sea, no... En teoría eso se pone en la nave, ¿no? Sí, vas a la nave Pones Instalar tecnología Y luego ahí te pondrá Todo lo que necesitas Para crearla Vale Si eso Antes de irnos al este Lo hacemos Bueno, si tenemos Es que a lo mejor no tenemos Suficiente No sé cuánto era Pero me parece que era mucho Mira cuánta... Madre de Dios cuánta sal Me cago en la leche Tú tienes el láser avanzado, ¿no? No, tengo láser de extracción Nada más Pero no te dieron el... El avanzado Me dieron algo raro Pero es que me dieron... No, no me dieron el avanzado Me dieron pistola de rayos Que disparo Nada más Ah, vale Yo es que el avanzado Creo que lo podía comprar Pero no me quedaba... Tiene suficiente De hecho estoy pensando Que lo hice mal Debería haberlo comprado ya Sí ¿Seguro que no? Seguro que no No me queda espacio En el inventario Más te vale Que la sal sea cara, cabrón Porque si no Te vas... Te voy a hacer una paella Espacial Con el primer bicho que vea Y se la voy a echar toda No sé Me pareció que era bastante cara A ver Vale, ya no me cabe sal O sí A ver Sí, sal Sí que me cabe A mí me cabe... A ver Me caben 230 y 250 más No, yo no voy a pillar más Voy a la nave Y voy mirando A ver si puedo construir El analizador ese Vale Que no lo sé Porque... Me suena Me suena que era caro Creo que lo que sí que necesitamos Sí o sí Es lo de Nodos de tecnología O sea... ¿Entiendes? ¿Eso que es tecnología enterrada? Sí Pues si necesitamos de eso Voy a necesitar que Al menos en este planeta Vayamos un poco con la nave O algo Y pillamos... Ah, por cierto Para llegar al centro del universo Necesitamos Cinco Cinco cosas No sé qué son Son como cinco piezas Bien Que al parecer Te ofrecen como millones Por las piezas esas Pero es en plan... Pues no tengo No tengo para meter tecnología nueva Munición de proyectil Jerez Soporte No sé qué Dillones Ah, pues no Pues no lo debí Pues no lo debí comprar Objeto comercial Pues no tengo nada Pensaba que sí Pero no Uy, qué raro Inventario lleno Estaba bastante seguro Que había comprado la... Sí, porque no tengo Los cúmulos de nanites A ver Mira, qué susto Me pegan a veces Este puto planeta Yo creo que se está rompiendo Por la mitad en realidad ¿El planeta? ¿Te imaginas? Es una catástrofe planetaria Analizador de planos ¿Será aquí? Estaciones salud Marco puerta Unidad Precio Recto Sala Cilíndrica ¡Oh! ¡Qué guapo! ¿Qué pasa? Que podemos hacer cosas súper chulas Pues no No sé dónde está, eh El... ¡Jop! ¡Es que asco! Yo estaba seguro Que lo habíamos hecho Módulo de mensajes No, yo estaba seguro Que había... Que tenía la... La estadía económica No sé por qué No se me ha guardado ¡Jop! Pues qué rabia Eh... Vámonos Eh... ¿Sí? ¿Puedes volar? Sí, sí, sí De hecho, tengo... Me... En despertares me lo dice En plan... Ábrete camino por el espacio ¡Vamos! Pues yo no puedo volar ¡Vamos! No, espera, yo no puedo... Dame un momento Yo no puedo volar ¿Por qué? Porque no tengo para volar No me queda energía Pero nada Lo hago... Creo que tengo para hacerlo Vale, va Que te espero Mira, con el maldito uranio Lo he hecho ¿Cómo te quedas? Ah, ya puedes ¿El uranio recarga? El uranio recarga Y se espera un montón además, eh Vale A la base espacial Propulsor de lanzamiento El 0% ¿What? Vale Uranio A tope Ah... Entonces vamos a la base O pegamos el hipersalto Yo pegaría el hipersalto, eh Sal primero del planeta Ya estoy fuera del planeta Vamos a la cura... Vamos a la curvatura ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me han escaneado! ¿Dónde estás? ¡Que me están... ¡Que me están escaneando! Un escaneo hostil ¿Ah? Que me... Que... Josema Que me... Josema Que me están atacando Que me... Que vienen dos naves de ataque Que han visto que tengo cloro Y me lo quieren quitar ¡Adiós! Que me disparan Voy Ayúdame Que no las veo Ahora ¡Adiós! No sé cómo hacer esto, eh ¿Os llamadas? ¿Ves? Me están fijando a mí Si puedes Espérate Las voy a poner a la vista ¿Las tienes? Sí Fuera de alcance ¿Fuera de alcance de qué? Venga, Josema No te quedes dormido en los laureles Ayúdame Que me están siguiendo Cabrón Es que te estás yendo Claro que me tengo que mover Cabrón Se ha pirado A ver Yo me muevo Ellos me persiguen Y tú vienes por detrás Lo rompo, lo rompo ¡Toma! Si me lo he cargado yo Ya, buena Pero... Mierda, me he equivocado de botón Me cambio de arma En vez de disparar ¡Voy! Una fija de puta ¡Ah! ¡Coma! ¡Ole! Lo conseguimos, Josema Vale, Josema Escucha Vamos a viajar Interestralmente Vale, ¿dónde vamos? Dale a la X A mapa galáctico ¿No? X O sea, sí Ve al mapa galáctico Vamos a... Y... Al siguiente ¿No? ¿No? Al siguiente Nivel de conflictos pacíficos Hombre, no sé lo que decirte El siguiente es el de... Derso 13 ¿Lo ves? Sí Pues a Derso 13, ¿no? Porque no podemos ir al siguiente A tope Me voy Madre mía Acabo de atravesar el planeta Por la mitad, aviso ¿Ah, sí? Yo no Da igual Cuando viajas en hiperespacio No En teoría Ya no estás viajando en el tiempo O sea, en el espacio O sea, que no interfieres con nada Informe del sistema de monitorización de la nave Error Fallo del sistema de guía ¡Joder! Buscando rutas alternativas Buscando, buscando Obtenido ¿Qué pasa? Destino en 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 kilómetros ¿Qué? ¿Aceptar nueva guía? Eh, Ángel ¿Qué dices? Me arriesgo a aceptar Ah, a mí también me estás viendo Guía aceptada Trazando 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 ruta Eso Creo que es que el carguero ese que hay ahí, eh Ya, Ángel Delante nuestra tenemos una fragata Estamos yendo a esa fragata No, perdona Un montón de fragatas Autodidagnóstico de la nave Trazando ruta Ya, que eso te digo Que estamos yendo a esas fragatas, ¿no? Supongo No, no, no No estamos yendo a esas fragatas Pero voy a provocar un conflicto No, 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 no Ni las toques Josema, ve dónde te dice que tienes que ir Josema, ¿dónde estás yendo? A ver si me puedo meter en la nave ¿En el carguero? Sí Carguero Sí que puedes Pues vamos a ello O sea, hay una entrada Ahí, casi dentro Iniciando el procedimiento Ah, de ataque Entendido, de ataque Ya me había asustado ¿Te imaginas? Joder, yo no quiero pegarle a un carguero O sea, que acabo de salir unos piratas Y casi no lo cuento Me cago en la puerta Que me ha dicho esta Adiós Esto es enorme Esto Eso dijo ella Lo mismo esto Caca, eh Josema ¿Dónde estás? Aquí Que lo mismo aquí Caca Lo mismo nos dicen que mal Vamos a hablar con el almirante Yo me Yo me Ocupo de hablar con el almirante No te preocupes No, no, no El diplomático era yo Nada Algún día tendremos algo como esto Luego el viaje cumplido Solo falta que me digan Oh, Dios mío Es el elegido Ha vuelto ¿Yo qué? Sí, ¿no? No podemos hablar con esta gente Solo con el almirante No sé en qué idioma Hola, ¿cómo estás? Se lo compramos A ver cuánto pide por ello Cinco millones Oye Oye, pues Oye, pues No es mucho, eh Cinco millones No sé Cualquiera diría que un carguero cuesta A lo mejor un poco más Ya está Solo acepta Solo acepta el Solo tiene eso, eh Ya está Todo el carguero es para Bueno, tiene sentido, ¿no? Todo el carguero es para O si se lo compras O no se lo compras No tiene más No, entonces aquí no hay ni comercio Ni nada Me pregunto si lo que le agota Es ser el propietario La responsabilidad de las vidas Y el sustento de su distribución Debe ser mucho en su mente Parece dispuesto a escuchar ofertas Que no, que no, que no hay Que no hay nada más Que solo es Si se lo quieres comprar 15 espacios de mierda, Ángel ¿Qué? 15 espacios de mierda Pero, Josema Pero el carguero no es la nave Que viaja al planeta El carguero nunca viaja al planeta ¿Y el carguero para que nos servira? Para tener en nuestra propia base ¿En el espacio? Claro, el carguero se queda siempre en el espacio Y las naves pequeñas están encima del carguero No es que tú bajes con el carguero El carguero lo compramos Y ya lo tenemos para siempre con nosotros Bueno, pero que aquí no hay nada más, eh O sea que... Nave de Leviator Acabo de secar encima de tu nave Bueno Está bien que lo hayas hecho Así que igualemos Desde las 30 veces que me he defecado encima de tuya Cuando lo mirabas Vale, pues vamos donde nos dicen Adiós, carguero Torreta de defensa reforzada Le disparo Oye, espérate, espérate ¿A cuánto me he comprado a mí las cosas? Me cago en la... El cobalto aquí vale 27.000 ¿Cómo has mirado eso? Porque estoy vendiendo a un tío que ha entrado por aquí Ah Bueno, eh, no Vamos a la base espacial Antes de... Antes de nada Vale, espera un momento, por favor ¿Qué? Aquí el tío este compra la sal por 362.000 ¿Toda? Toda la que yo tengo ¿Cuánto tienes? Es que depende de la que tengas Eso está bien o está mal, eh Ángel, tengo 400.000 Bueno, vale Amigo, tú y yo vamos a hacer mucho... No te vayas de mi futuro carguero No te vayas de mi futuro carguero Pues no te queda Bueno, cuando puedas ve a la estación espacial Y voy a ver por qué le dice yo Compré lo del este económico No sé por qué no me lo dio Ay, perdón ¿Estás yendo ya a la misión? No, 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 no He ido a la base espacial ¿A qué base espacial, Ángel? Josema, la que hay Hay una base espacial ¿La que está marcada? No, la amarilla, Josema La base espacial Ah, vale, vale, vale Perdona, perdona De hecho, aquí hay uno de tus congéneres ¿Qué me dices? Aquí hay un bicho... ¡Ay, Dios mío! He dado la vuelta y estoy volviendo a entrar en la puta Puto carguero Muy bien Aquí hay un bicho... ¡Ay, le puedo dar palmaditas en la cabeza! ¡Ay, se ha enfadado! ¡Se ha enfadado! ¡Ay! ¡Qué mono! No suele pasar Somos bastante enfaditas Este creo que esta gente tiene otro idioma propio Si disparo a una nave... Yo debería entenderlo, ¿no? Oh, mira Vale, este es otro idioma Vale, esto es... Anda, mía Me ha dado dos palabras nuevas Este es otro idioma Así que a partir de ahora nos va a dar... Más idiomas O sea... Supongo que dependerá de la... Del lugar donde vas ¡Ah, no! Depende de la raza Vale, 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 vale Mira, esta es la misión Vale Oh, me ha dado una misión Perfecto Vale, estás aquí Sí ¿Sabes? Se ve que hay... Escúchame Ven aquí Ven aquí Y vamos a hacer... Vamos a hablar con toda la gente en orden Porque así no tenemos luego una misión y otra no ¿Sabes? Pero es que las misiones serán aleatorias, Ángel Ya, bueno, pero... Pero así al menos te la dan Vale, a ver Vamos uno por uno Primero entra aquí Habla con los tres Tú habla con todo el mundo Pero primero entra aquí Buenas, ¿cómo están? ¡Hombre! Mira, mi congénere Sí El servidor parece dispuesto a conversar Y a sus ancestros No les ofenden Ni presencian Ni a... Joder Pedir direcciones Vale Tú cofreces Me parece que... Si tú le pides a uno que te diga palabras A mí no me las dice ¿Ah, sí? ¿Por qué? No lo sé No le veo el sentido Pero vale Eh, mira Aquí hay una terminal de comercio Puedes vender aquí A ver la sal Me está pidiendo pasta O sea, es un mendigo espacial 300... Menos 9,1% Meh Bueno Más o menos Ah, que más da varias unidades Cada unidades Sí, es en plan... No sé Que supongo que es... Yo que sé Tengo 98 de esto Bueno, sigo hablando con la gente yo Sí, sí, sí Habla con todo el mundo Yo he vendido ya la sal Tampoco había nada de todo el mundo No sé ¿Cuánto te ofrecían? Eso, 300.000 Pero voy a mirar Me cago en la leche Voy a mirar lo de... Lo de... Cúmulo de nanitos por planos Bueno, no, no, no Vamos a ir poco a poco Vamos a ir hablando Habla con estos, termina Y luego nos vamos a ver el siguiente ¿Dónde estás? Ah, te has ido directamente al siguiente Me cago en tu madre ¿No das más asco? ¿Le puedo comprar el arma a esta? ¡Oh, se la puedo! Ah, no, vale 2 millones 2 millones de unidades Un arma ¿Estamos tontos? 2 millones Es que... Es que piden mucha pasta Estos desgraciados O sea, no O sea, ya no piden unidades Ahora mismo piden Eh... Cúmulos de nanites No, ya Pero el cúmulo de nanites pide en todos lados La tecnología esta la da en todos lados Pero te juro Que yo creo recordar Que compré una esta La... Una... Una esta del... Del cúmulo de nanites Te juro que creo... Que creo que record... Que... Que compré esto El escáner de economía Te juro que creo recordar Que lo compré Escáner de economía Pero no me lo... Porque no tengo cúmulos de nanites Tenía un montón Y ahora no los tengo Pero no entiendo por qué Los cúmulos de nanites ¿Sabes cómo se consiguen? No Ah... Me compré un... No ¿Entonces? ¿Qué me compré? Pues tantos vídeos no habrás visto Entonces Coño tantos no Yo he ido más que nada Al dinero Pues los cúmulos de nanites Son importantes Creo que cúmulos de nanites Nos dan Si completamos las misiones secundarias ¿Te ha dado misión secundaria Alguno de estos? No, no Todavía no Ah... Pues no entiendo por qué Porque uno de... A mí me ha dado uno de esos tres Ah, te lo he dicho Que creo que Lo que te dan a ti No me lo dan a mí No sé Habla con todo el mundo Yo soy en la misma raza Que esta gente Tendrían que decirme algo Pero no me dicen nada No se muestran amigables Los robots Racista de mierda Puesto de comercio Vale Vamos a hablar poco a poco Con esta gente Seguido electrónico Mira mi cuadro biológico Y por qué Y por qué Esta gente nunca se molesta En aprenderse nuestro idioma También Porque tenemos que ser nosotros Los que aprendemos su idioma Bueno, el teletransportador Dice que no disponible Lo de siempre Mi presencia la ha oportunado Pues tu puta madre Bueno, cuando digas Sí, sí, sí Vamos a hablar con estos Y ya está No, sí, ya Pero con todo Bueno, no sé Yo nunca hablo con todo el mundo Porque es peñazo Pero vale Cuando digas Para acercarse a la corva Descubre un pequeño dispositivo En sus manos Aunque con discreción No hay duda De que apunta Apunta hacia mí Con sus luces Y sensores Parparellentes Subiendo y bajando Por mi traje Voy a someter a la jane No hay más naves No, no hay más naves A ver Si miro en la guía Cómo conseguir Cúmulos de Cúmulos de nanites Comercio y status O sea que tú eres un corvax A mí no me insultes Tecnología No No es tecnología Ah Creo que me compré Vale Creo que me compré Creo que me compré El guante No Puede ser Uy Madre de Dios 75 75 millones Por la nave Pero que me estás contando Ya, ya, ya Son unos careros Eh 75 millones Ni siquiera es clase A Es clase B Es que tú te crees Ni vendiéndole mi nave Macho Pero es que ¿Cómo miro yo ¿Cómo miro yo todos los lugares de interés que me dan? No sé Él te dice Lugar de interés Sí Y bueno Un millón Esta es asequible Esta vale un millón Pero claro Por definición es una mierda Vale Marchando Ángel Sube la nave Joder Que rápido Qué rápido eres Esta es la mía Es un normal Ah, vale Hay que despegar a la vez Tres Dos Uno ¿Voy a por delante? No Y Vayamos Marca Marca el punto Y El viaje este De A toda hostia Vale El punto El punto El punto El punto Donde le he hecho Está el punto Estoy llegando Que no me sale el punto Que ahora no me sale el punto Estoy yendo donde tú Porque a mí no me sale el punto Por algún motivo El punto este no me sale Así que estoy yendo donde estás tú Claro que sí ¿Qué hay ahí? Adiós No sé Una especie de Oh, qué planeta más bonito El pilar Esto te dan palabras, ¿no? Ahí Ya la estás usando Bueno, ¿te quitas o te quito? No, pero perdona Pues te quitas tú Tú estabas en el otro Convergencia Una palabra muy normal Para usar en mi vida diaria Tóxico Una palabra muy normal Para usar en mi vida diaria Eh, que son escaleras Preparando protocolos de ¿Cuál? Preparando protocolos de detección de anomalía Esta estructura no se parece en nada A lo que haya visto en mi viaje hasta ahora Todo parece normalmente Totalmente alienígena Claramente fuera de lugar Mientras la mire Fijamente las palabras se forman en mi mente Un extraño fragmento de un discurso corta Cortado ¿Es viajero? ¿Es amigo? Eh, mientras la mire Fijamente las palabras se forman en mi mente Eh, lo digo que soy un amigo, ¿no? Eh, bastante correcto sería Resulta muy raro contestar preguntas Que no tengo claro que me están planteando Pero algo ha tomado claramente nota de mi respuesta Me abruma la sensación de que algo ha despertado De que alguien me observa Se plantea otra cuestión ¿Es el primero? ¿Es el último? Ahora voy yo y tendré la misma conversación que esta gente Es el primero No sé cómo se comunica conmigo Este monolito es ancestral Y no puedo evitar la sensación De que no para de repetirme las mismas preguntas Vuelvo a preguntar ¿Has visto el ojo carmesí? ¿Lo ha visto? ¿Cómo? ¿Ha visto el ojo carmesí? ¿Lo ha visto el ojo carmesí? ¿Has visto el ojo carmesí? ¿No me lo has dicho? ¡Qué fuerte! Dijimos que me avisarías Si veías el ojo carmesí El ojo lo ha visto Probabilidad de anomalía Excede los parámetros de seguridad Brecha detectada ¿What? No sé qué estás diciendo ¡Alerta, alerta! Las fronteras caen Los muros se derrumban Tu universo aguarda Encuentranos, viajero Me veo que va a venir gente enfadada, eh Pues a mí me han dado una célula de curvatura gratis ¡Por la cara! ¿Ah, sí? Ah, pues mira Voy para allá Joder Encuentra al mensajero misterioso Ábrete camino por el espacio Pues como no hay espacio Bueno, pero siempre es donde llegas Es viajero Es el primero Es el último Es el último El ojo Ambas Ah, vaya Me ha dado un objeto de inventario Y no podía cogerlo ¡Vaya! ¡Qué mal! Eh... Nada, usar una mierda estas Vale Nos ha dado una célula de curvatura Vale, guay O sea, si queremos podemos irnos, ¿no? José Sí, 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 sí Tecnología recargada Pues me da una rabia lo de la... Ah Lo del componente ese, tío ¿Hacemos una base aquí o no hace falta? ¿Qué es esto que brilla? Bueno, pues nada Estamos jugando a juegos distintos Estamos jugando a juegos distintos No, coño ¿Entonces? No, no Vamos a hacer una base aquí Pero es que he visto un depósito de sal Ah Pues... Bueno ¿Se podrán pasar unidades? No creo Pues entonces Búscate tu puto depósito de sal Me coge a refinar nitrato de sodio Eso supongo que será Refinando sodio A ver Vamos a hacer un momento Placa de metal No tengo placas de metal Cago en la mierda No creo tener sodio No creo tener sodio ¿Dónde? ¿Qué te he dicho de meterse cosas? Eh... No me vas a ayudar, ¿no? Tú vas a ir a tu rollo ahora No, coño Digo por... Digo por... No, por... Por... Porque podrías conseguir... ¿Qué podría conseguir? Módulos de tecnología o esas cosas Eso voy a cerco Vale, guay Vamos a hacer una cosa Cada planeta que busquemos Vamos a dar en plan Una vuelta rápida A ver si podemos... No, sí, sí Pero si es que a la vista aquí se ve que hay un montón de cosas ¡Ah, vale! ¡Oh, Dios! ¡La zanja! ¿Te la has comido? No, 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 no Me he caído hasta abajo ¡Qué mal! Sí, me la he comido ¡Uh! Sí que llevo arriba Toma ya Sí, pero eso Vamos a dar un par de vueltas y tal Claro, claro Aquí que hay toxicidad Vale Deposito de sal Bueno, pues te lo quedas tú, ¿vale? Vale Ah, pero ¿Que la has encontrado? No, lo he visto Claro, sí Te he visto ahí de al lado O sea que Encuéntralo tú Cogeo tú Supongo que será el que yo estoy cogiendo Sí, sí Hombre, te acabo de decir que te he visto al lado Aquí hay un módulo de tecnología Voy a pillar yo eso Ten cuidado Porque si con el modificador de terreno Le pegas al módulo de tecnología Desaparece, ¿eh? Ya, ya me he dado cuenta Ah, está aquí Está aquí Ajá Ok Tenemos De gran valor, hombre No sé qué decirte Tengo cubos vórtice Que dice que es como Mood Que valen un montón de dinero Pero no valen nada Bueno Que me mienten Que me mienten, vaya ¿Sabes que hay un jugador Uy, este bicho lo he visto Ah, sí ¿Sabes que hay un jugador De Nomás Sky Que se ve que al sacar la actualización Se vio tan agradecido Que cogió y en un planeta Hizo la cara del creador Sí Te lo dije yo Antes de que te volvieras un absurdo experto En este juego Te lo dije yo Ah Pero como ahora el viciado que solo ve vídeos de este juego eres tú Tengo cubos vórtices, Ángel Que sí Eso te he dicho que tengo yo también Pero que dice que es como Tecnología muy rara y muy cara Y luego lo ves El precio es muy barato Lo mismo en esta galaxia Es lo que te estaba diciendo Bueno, necesitamos el escáner de dinero Sí, sí, sí Sí que lo necesitamos Ferita pura Ah, hay una ferita pura Vale Ferita pura, ferita pura, ferita pura Ferita pura Avanzada Vale, escúchame Cuando encuentras tecnología dañada Ajá La tecnología dañada Te pide Cada objeto de tecnología dañada Te pide una cosa, ¿no? Supongo, Ángel Pues este te pide Tecnología O sea, este te pide una cosa Y si se la das Te... Te da un objeto nuevo No te has enterado Tampoco me explico muy bien No, no, no No me he explicado muy bien Así que te lo compro Pero bueno Que hay que hacer cosas Hay que empezar a hacer cosas de mejor Y ser rápidos y veloces ¿Tú te mejoras el inventario? ¿Que si me mejoro el inventario? En cada base En cada base que encontramos Te puedes añadir un espacio a tu inventario ¿Qué dices, colgado? Sí, en cada base que encontramos Uno de los tíos que vende Tiene... Hay como detrás suya Hay un tubo Sí Y ese tubo lo... Te acercas y por doscientas mil unidades Doscientas mil por... Dos mil unidades o así Te... Te da un... Ah... Pugneo ¿Tienes pugneo? Eh... Tu madre, por si acaso ¿Tienes pugneo? Va, en serio Tienes algo de pugneo Pues... Permíteme decírtelo Eso es que no, ¿no? Muy bien Jope, macho Pues no... O sea, yo... O sea, he conseguido poco Pero... No sé Algo tenía Es el que no pugneo Mentario completo Tu puta madre Mentario completo Me cago en la virgen Y yo pensando que... Pues no... Pues no me he dejado cosas Entonces, Nina ¿El qué? ¿Por qué? Porque cuando abres Una especie de... De contenedor Módulo de tecnología enterrado Esto me lo voy a... Esto voy a por ahí Cuando abres una especie De contenedor Le quitas un poco la suciedad Y luego puedes abrirlo ¿Ah, sí? Sí Pero en plan La suciedad ¿Cómo se la quitas? Eh... Es... Cuando le das a la X Bueno, pues no sé Ya lo había supuesto yo Luego se la quitas Y luego vuelves a abrirlo Madre de Dios No tengo carbono No hay No hay niñez Goteo de dos centinelas Anda Pues voy a matar un centinela Bueno, o que me mate él Lo que primero llegue Pues va a tener que ser así Amigo mío En la selva La horrible selva Dormido Está el león ¡Ajá! Hola centinela Disponte a morir Joder ¿Pasa que no puedo llegar hasta arriba del todo o qué? No, 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 no No me toquéis Tecnología recargada ¡Ajá! ¡Josema! ¡A la nave! Ya, bueno Sabía lo que... No, no, no No, es broma Pero empecé en plan ¡Josema! ¡A la nave! ¡Corre! Un centinela es los grandotes esos, ¿no? No, los robots Ah, entonces no has visto lo que son los grandotes ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí Cuando lo veas verás como dirás ¡A la nave! No sé, yo no le pego a ningún grandote La supervivencia es el más fuerte No seas tonto No pega al grande Pues los... Los centinelas daban pugnio y necesitaban pugnio Así que he matado uno No, otra vez me caí al barranco Me cago en la mierda Pues en teoría Me echo el guante ¿Por qué no me echo el guante? No lo entiendo O sea, he reparado tecnología Y me ha dado acúmulos de nanites Pero no me ha... O sea, se supone que No me ha dado el guante Pero se supone que era lo que he conseguido No entiendo la tecnología ¡Oibo! Vale, menos mal que puedo hacer placa de metal Cago en la mierda aquí Nadie hace... No hay ni un solo puente Me muero ¿Qué estás haciendo? Un poco por curiosidad Voy a coger... Voy a coger... Ya lo diré Sí, sí, eso, 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 eso mismo, Ángel ¿Qué es eso? Lo que sí, es alto No te equivocas Bueno Yo... Confío en ti Y seguro No Una mierda No sé lo que estás haciendo Pero seguro que no nos está Ayudando en nada Sí que nos ayuda Sí que nos ayuda Yo voy a sacar... A coger toda la sal que pueda de aquí Y la vendo, eh Vale Sí que hace feliz ¡Esos 5 millones están cerca, Ángel! Uy, sí, vamos Cerquísima Aquí al lado 5 millones, vamos Le dejamos nuestro número de contacto En plan Oye, mira Que ahora mismo no estoy muy interesado Pero si eso Llámame un par de años luz Y ya está El año de luz es una unidad de distancia No de tiempo Me cago en tu madre A mí no me lleves la contraria Que soy el futuro capital del... Del crucero Eso dando por hecho Que lo vas a... Que lo vas a comprar tú ¿Qué dudas de tu capitán? Por supuesto Pero perdona Que tú no eres mi capitán A mí no me lleves la contraria, eh, marinero Que tú no eres ni mierdas ¿Tienes cobre? Hay depósitos de cobre Por todo el puto planeta, Ángel ¡Qué puedo hacer de cobre por el planeta, Ángel! ¡Cobre por el planeta! ¡Es que necesito de cobre! Pero claro, no puedo conseguirlo Porque no puedo ser grande Pero hostia ¡Es que no tengo ¡Se me ha tirado el cobre, eh! ¡Gelepollas! Me has hecho daño Módulo de tecnología enterrado Eso es bueno Sí Necesito de esos Pues te lo buscas ¡Ajá! ¡Ajá! Ya eres mío ¡Hostias! ¡Adiós! ¡Qué plantitas que saltan! Que hay un animal Que es una plantita que salta ¡Qué mono! ¿Cómo hago yo esto ahora? Pues esperemos que haya una salida por ahí Porque es que si no... Ángel, que estoy en una cueva Bueno Ya saldrás, ¿no? No sé Todo el mundo sale De la droga se sale, Josema De las cuevas también De la cárcel se sale Del cementerio no Tecnología recargada Tecnología recargada Tecnología recargada Tecnología recargada ¿Acabais de ver lo que acababa de pasar? ¿La he roto? ¡Vete al cuerno! ¡Vaya basura! ¡Vaya basura de juego! ¡Josema, que te devuelvan el video! ¡La he roto! ¿El qué? Pero... Pero... La... 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 Lo que estaba buscando Ya, a mí me ha pasado antes también Tienes que tener cuidado Pues espérate que ahora no encuentro por dónde he salido Ah, ahí está mi agujero ¡Eh! Aquí me están mintiendo Porque me dice que puedo fabricar el guante Pero no puedo No tendrás algo, yo que sé Pero... Ah, se hacen el exotraje No Pero... Pero es que como misión me dice Fabrica el guante Usar ahí para aplicar en el espacio vacío El inventario Instalar junto a otro componente de acción Para obtener una aplicación estadística La tecnología también se puede instalar En espacios de tecnología especializados Tecnología Ah, no No es que en nave no es Es en exotraje No entiendo esto Porque eres un robot de mierda Si, si se supone que he comprado Pues no sé Se supone que me dice que puedo Que puedo instalar el guante Entonces, ¿por qué no me deja? Ay, está lloviendo ¡Qué coge! ¡Qué coge! No lo entiendo No, no, no Lo entiendo A ver Vale, conseguimos un par de cosas más Ángel Y vamos a... Microprocesador Sodio, vale Esto está mal hecho o algo Porque me dice que en el exotraje Puedo hacer el guante Pero no me deja hacerlo Y de verdad que me está poniendo una rabia Que no se me quiten las cosas de delante O sea, si ya he visto un módulo de tecnología ¿Por qué se tiene que quedar ahí? La marca en el... Es que entonces no puedo buscar cosas nuevas ¿Te has bugueado? ¿Te has bugueado? No, yo no En el juego, ahora mismo ¿Por qué? No lo sé Ajá Gocha Sigo sin entender algunas cosas que hace este juego Que podrían cambiar muy fácilmente Es verdad que venimos de ahí, coño Ay, perdón Ay, perdón Mi Hijao es la Virgen Santa La madre que me parió 30.000 millones de veces ¿Qué pasa? A ver quién fue el gilipollas Que puso el mismo botón de escaneado Para el de aterrizar Yo no entiendo nada de las misiones De verdad Yo no entiendo nada Hay un montón de depósitos en este planeta Nos vamos, dices Espera ¿Cómo cojones pongo Fragmentos de munición avanzada? Este planeta es muy rico Sí, la verdad es que sí En casi todo Lo que pasa es que Si mi siguiente paso No lo puedo hacer No sé por qué Pues mal Porque yo quiero mi guante Pero no me deja tener el guante ¿Por qué no puedo tener mi guante? ¿Eh? ¿Josema? ¿Por qué no puedo tener el guante? ¡Ay! ¿Qué es eso? No hay espacio libre en el inventario de tu casa No hay espacio libre en el inventario de tu casa No hay espacio libre en el inventario de tu casa No hay espacio libre en el inventario de tu casa No hay espacio libre en el inventario de tu casa No hay espacio libre en el inventario de tu casa No hay espacio libre en el inventario de tu casa No hay espacio libre en el inventario de tu casa No hay espacio libre en el inventario de tu casa No hay espacio libre en el inventario de tu casa No hay espacio libre en el inventario de tu casa No hay espacio libre en el inventario 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 Ya le, ya le, ya sé A ver, puede ser que tenga que No, no tiene sentido Porque no son planos No, no tiene sentido Hola, tenemos base Has hecho una base nueva Sí, es que me costaba nada O sea, cuesta nada, así que le he hecho una base Tenemos base Ni le voy a hacer nada, o sea que ya está igual Ay Yo me voy a, yo me voy a buscar Como narices hacer el El guante, porque te juro que no lo entiendo Es que me dice que puedo hacerlo Así que no sé por qué no me deja hacerlo Yo, ¿cómo cojones Recargo el puto lanzarrayos, tío? Josema, no sabe recargar el lanzarrayos ¿Sabes tú recargar el lanzarrayos? No, no, o sea, sí Vas a multiherramienta Vas a lanzarrayos, le das Ah, el lanzarrayos, con balas Ya, bueno, tengo balas Pero es que no sé cómo Ah, pues Las tienes que tener en el inventario Y ya está, se regangan solas Es que, pues no, no, no Las cosas no funcionan así Pues... Se inserta con facilidad en un lanzarrayos Permíteme decir que sí que funciona así Así que no sé Fragmento de munición avanzado Construidos para adaptarse al estándar universal de multiherramienta Se inserta con facilidad en un lanzarrayos Un lanzador de pulso Y un cañón de dispersión Gracias al sistema de recarga de cartucho Pues... Esto al parecer no puedo usarlo Tú sabrás Ay, qué tonto he sido Bueno Con tu permiso me voy A la base No, mejor, mejor Me voy al centro de comercio Que es lo mismo Pero en el mismo planeta Así no me tengo que ir Ahora vuelvo, eh Josema O hablas Sí, sí, sí Estoy escuchándote O... O... Ya, pero dices cosas O interaccionas O el directo no tiene ningún chico Ya, el problema está En que necesito cargarme la mierda esta Vale, aquí estamos Ya se coge Eh Eh Que... Josema Que me están hablando ¿Quién? Que al salir te dicen cosas Uh, que me han marcado un punto En el espacio Hasta ahí te dicen cosas, eh Lo suponía Adiós, no está lejos El puesto de comercio Supongo que tendré que reventarlo De alguna manera Pero es que El problema está que no Que no Pero aquí tienes que matar No, no tengo que matar a nadie Es en plan Que me he encontrado Edificio abandonado Ahora Ammonio Vale, o sea Que simplemente me lo cargo De esta manera Y ya está Vale, es fácil Es fácil Aquí hay un boss No, no es un boss Es una especie de edificios Coño Que difícil es orientar Y todo esto Y tú sin decir nada Qué fuerte ¡Onda! Que me están buscando Los centinelas Si, te suelen buscar Si hacen cosas ¡No! ¿Pero qué dices? ¡No! ¿A ti también? No, pero quería salir De la nave No sé por qué Haba vuelto a despegar Jope, pues he perdido Una vez de combustible ¡Qué mal! ¡Cabo en Cristo! De hecho me pregunto No, no funciona ¡Adiós! Pedazo moto, ¿no? Ya ves ¿Se entrará por este lado? Vale, vamos a ver Se han añadido 1500 Uh, esto es bueno 1500 1500 no es mucho Ya Pero menos hace una piedra Menos da una piedra Se ha puesto a llover Cuando lo he dicho 10 cúmulos de granites 10 cúmulos de granites Un cristal flotante Ángel Bien Bien cristal Buenas tardes Caballero ¿Cómo estamos? Al acercarme al servicio electrónico Instructivamente Le empieza a analizar Piezas de cabeza Tiene un... Blah, blah, blah Pam, 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 pam Pam, 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 pam El cloro es también muy vendible Convergencia, me han dado convergencia, Ángel ¿Qué es eso? Es un objeto A ver, como unos de nanites A ver, como unos de nanites Buah, 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 buah Josema, los datos de investigación aquí están baratísimos ¿Dónde? Aquí, en este sector Pues entonces voy Voy a ver cuánto me dan por la sal ¿Cómo que no hay espacio libre? Ah, bueno, claro, no puedo comprar 40 Bueno, pero puedo comprar unos cuantos Puedo venderte el cubo vórtice Están baratísimos los estos de investigación Buah, 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 buah Eso está genial Que de normal los costaban un porrazo Voy a volver algo a... Voy a vender... Voy a vender tonterías Que haya por aquí Consultar el ciclopedia Has aprendido palabra Corvax para calma Rango Corvax 9 Palabras aprendidas 15 Eso es muy bueno Pues yo le he comprado todos los datos de investigación que tenía esta gente Voy a comprar unas coordenadas Aquí se ve como que la ciencia es súper barata Súper barata, ¿no? El conocimiento aquí es muy barato Porque son robots, supongo Ese es el lore Porque son robots no lo entiendo No sé ¿A qué te refieres? Como son robots, pues son muy listos Y la tecnología les es barata Porque la crean ellos, ¿no? No sé Que va, he dicho una gilipo O sea, he dicho una tontería Ya, coño, pero tienes que inventarte el lore Para tus palabras Sí, 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 sí La gente aquí es muy inteligente Ojo, ojo Cuántos datos de navegación A ver ¿Cuánto me das por la sal tú? Perda de albúmina La perda de albúmina la voy a vender Este líquido aceitoso y personal gotea de los Ok, a lo mejor lo que he comprado no es tan valioso como yo creía que era Pero, oye No está mal No está mal Pero no es un bol de especial, caos Noventa y seis mil Quinientos Me voy a esperar un poco ahí La sal Ciento veinticinco mil Vamos Bueno, me voy contigo, Ángel, va No, 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 no No, no, no Eh, que no Que yo ahora mismo me voy a donde estabas tú No, si yo aquí ya no tengo nada que hacer Mi misión ahora es salir del planeta Pero Yo quiero, pero escúchame Que lo que he comprado, los datos de investigación esto es para en el analizador de planos No, no, perdón, en el repetidor de señal de nuestra base le das, crece la señal y nos dice sitios de interés Ya Te voy a ver a una cerveza y verás cómo de habló La primera vez que Miquel te dio A Miquel le decepcionaste de lo poco hablabas Y a Sara también un poco Sara le caía mal Ya, bueno Sí, también ¿Qué te voy a decir, que no? ¡Oyo! Anomalía detectada ¿Has ido ahí, Ángel, tú antes? Sí, al salir te dice cosas Bueno, pues vamos aquí He tenido que aparcar tan lejos de la base Me cago en la mierda Oye, que me dejes de decir La misión esta de Del guante, porque no puedo hacerlo Vamos a ver, lo de la anomalía, ¿qué será? Algo de esto Iba a decir, algo alienígena Sí, hombre, a ver Hay que entrar Hay que entrar en la misteriosa estación Hay que, sí, al o no, al o no Hay que entrar en esa anomalía Hay amigos por aquí Solo tienes que saber dónde mirar Amigos de todas las formas, tamaños y procedencias Uy, me está hablando Lo estoy entendiendo ¿Es porque es de mi especie, Ángel? No No tiene nada que ver El que hay que registrar sus manos ¿Ordenador de base? No Esto La que meta el nanotubos de carbono Unidades y todas las posesiones materiales Ah, cago en la mierda Unos sacerdotes robóticos Pensándolo bien la pareja Resulta cómica Se muestra curioso por mis ¿Pero ha sido la anomalía? Claro Madre de Dios Qué asco das Anda, ¿qué esperas? ¿Os ven? No, tío Estoy con otras cosas Es que a mí no me gusta Irme de los planetas Tan rápido No he ido a la anomalía Estoy primero En el bicharraco Estoy enorme Qué bicharraco Me cago en Dios Cuando... Nada No, vale Sí o no, ok Pues nada No sé qué bicharraco hice Así que Da igual Los planetas sistemas Parecen en espera Nada los mira fijamente 16 Cada uno su propia serie Se han ido 950 Cúmulos de nanites A tu cuenta Eh... 950 Sí 950 Sí Ángel Me paga Y yo aquí matándome Por... Me cago en la mierda Paso de ir Yo estoy con mis cosas Ahí te pudras 950 Ahora que tendré que hacer Ahora que tengo que hacer yo 950 Y no sabe lo que hay que hacer Es que lo mataba Dilo claro Si me adoras 950 Y yo aquí Currándome la base No sé para qué trabajo Si no se me Reconoce Por eso 26 de 30 Linígenas conocidos No le llego a decir nada Nunca Y se queda todavía En el primer planeta Tienes que ver Como narices Se sale Ay amigo Recaba datos De encuentros Con Lígenas Para Apolo Alcanza el logro Vale O sea Agarra Ángel ¿Qué? ¿Vienes o...? ¿A dónde? ¿A dónde estoy yo? No me cuentes tus mierdas Tengo el inventario lleno Acabo de comprar un montón de tecnología Que me diera cosas de este planeta Y todo eso No me voy a ir ¿Pero dónde has comprado la tecnología? En la base de... En la base de comercio Yo vengo de ahí Ah, no No, en la base de arriba No Ya sé que hay una señal Yo vengo de una anomalía espacial Tú vienes de la base de comercio Ya sé que vienes de una anomalía Pero no voy a ir a la anomalía todavía ¿Por qué no me da la gana? ¿Por qué no me da la gana? Así que... Haz tu propia serie Porque no voy a ir todavía Ahora iré cuando toque Está quedado claro Está quedado claro Está quedado claro ¿Por qué me dice Que hay una reliquia subterránea Y cuando me bajo abajo No hay una mierda? Porque es un normal Ah, no, sí Es verdad Hay cubos de esos Hostia Hay cubos Hostia De esos Voy a tener que tirar algo Amonio Venga, hasta luego Descartar ¿Cómo se descarta? Ah, sí Adiós, Amonio Adiós Madre mía Madre mía Que cosa Para, para, para ¿Qué está pasando? Madre mía De verdad Si ves el directo Ángel me ha pegado algo Bueno No estoy bien No puedo verlo Así que Ok Nada Nada me gustaría más Que ver tu directo Pero No puedo verlo Me estás diciendo Que la estación Venden planos baratos ¿No? En el puesto de comercio En la estación No, en el puesto de comercio ¿El puesto de comercio De la estación espacial O de la tierra? Bueno, de la tierra Del planeta Del planeta Vale, pues iré ahí Pero sabes Dónde está eso O sea, sabes Sabes Cómo llegar Sí Vamos Espero que sí Porque si no Me voy a pegar Un piñazo De la hostia Bate a la mierda Me ha matado El Es que Vaya Si hubiera tenido El guante Que no me deja hacer Hubiera podido Salvarme Me cago en la virgen Piratas espaciales Otra vez dejar Tengo de la Cielo No Han a lo mejor necesito a que mi tumba está bajo tierra a que mi tumba está bajo tierra Tengo una teoría, y si es verdad, la vida va a ser muy maravillosa. ¿Por qué? Pues no, tengo una teoría, y si es verdad, va a ser muy maravillosa, pero no creo que sea verdad. Es el problema. Me he equivocado de botón. Bueno, a ver qué me dais. Adiós, que está a tomar por el culo. Las luces se las generan servidor. Yo no quiero hacer truque con ninguno de estos, que estos cabrones ya me la han timado una vez. ¿Qué te pasa? Quiero irme a casa. 14 cúmulos de nanites a tu cuenta. ¿Te duele, Ángel? ¿Cómo que no hay espacio libre en el inventario de mi traje? Sí que hay espacio en el inventario de mi traje. Eres tú el que no tiene ese inventario en tu traje. Anda, pues no tengo oxígeno. Vender objetos. Aronio, me cago en la hostia, 101.400. No te preocupes, ¿de dónde hay más? Volveré. Y aquí no me voy sin mi cubo. ¿Datos de coordenadas de contenedor de expulsión? Eso es lo bueno. ¿Lo has comprado? O sea, eso es como coordenadas de una cosa muy buena. ¿Sabes que he encontrado un pequeño bug del juego? ¿Por qué? Si te pones a volar con el jetpad pegado a una pared, vuelas infinito. Anda. Sí, cuando quieras volar pegado a la pared, vuelas infinitamente. ¿Datos de navegación escritados para introducir en el...? A ver, eso es que si hacemos el analizador de planos, Josema. Sí. Esa cosa se analiza y nos dan datos de este planeta. En plan eso. Lugares de interés y todo eso. Vale, pues me compro uno. Yo me compro un huevo pensando que eran los de los datos, pero no eran los de los datos. Va, pues yo me compro uno y da gracias. Sí, compro uno y no hay falta más, eh. ¿Para qué hacen logro con...? Placa de metal, nanotubos. No puedo hacer ni uno en uno ni otro, ¿verdad? Bueno. Bueno. Tecnología recargada. Tecnología recargada. Sí, pero no me han llamado, o sea que no... Llamar nave. ¡Buah! El problema es que... ¡Uf! No puedo dejar de jugar ahora. Bueno, es que hay un porrazo de cosas por hacer. ¿Qué hacemos? Seguimos. O sea, no puedo dejar de seguir. Podemos parar a cenar y seguimos. Pero mañana tengo que madrugar, Josema. Y yo también. Ya bueno, pero tú estás acostumbrado a madrugar y yo necesito dormir mucho. A no ser que me llames mucho, muy fuerte. Yo te puedo llamar por teléfono. Bueno, ya veremos. Tampoco quiero ponerme a gritar por la noche. ¡Es que me cago en la hostia! ¡Es que te has ido a la anomalía y me lo has dejado aquí construyendo! ¡Eres un mierda! ¡Me cago en la hostia! ¿Cómo que no hay espacio en el inventario? ¡Por el amor de Dios! No, lo del inventario es horrible, eh. Lo del inventario es para pegarle a alguien. Es poquísimo. No. Veche. Soy imbécil. ¡Sí! Es que tengo que tirar algo, pero no sé qué. Todo es útil. ¡No! ¡No! ¡Acabo de tirar el sodio! Necesito sodio ahora. ¿Te llevo sodio? ¿Cómo estás de lejos? Nada. No tan lejos como parece. Nada. Da igual. Hay aquí una planta. Si con... Si con... Bueno, a ver. Necesito 30. Yo creo que una planta me valdrá. Debería valer. Una planta. Pero claro. Necesito espacio en el inventario. Y eso implica destruir otra cosa. ¿Ves como necesitamos un carguero espacial? En el carguero espacial podemos guardar mierdas. Por cierto. Por cierto, en las bases se pueden hacer como almacenes. Aviso. Vale. Pues eso es lo que tenemos que investigar. Porque yo no sé hacerlo. Tenemos que hacer eso, eh. Una baliza. He detectado una baliza. Absurdamente lejos, obviamente. Pero... Tecnología recargada. Mmm... Joder. Me cago en la X y en la manera de aterrizar de la puta nave. Que es que gasto el 25% de combustible simplemente en despegar. Que sí, que sí, que sí. Media hora, una mierda. ¿No? ¿No, what? ¿Qué mierda? La cosa que me ha costado como 100.000, no me ha dado nada al descifrarla. Me cago en el sistema de este juego para decirte cualquier cosa. Es que lo flipo. De lo mal hecho que está. Te lo juro, ¿eh? Hay tanta maldita información en pantalla. Seguro que no hay para filtrarla. Oye, Ángel. ¿Qué? ¿Tú no tendrás módulos de energía? No. ¿Qué pasa, Ángel? Te veo estresado. Instalación de producción. ¿Cómo? Una instalación de producción. Ha detectado una instalación de producción. Yo quiero ir a una instalación de producción. Voy a ir a una instalación de producción. Sea lo que sea eso. Es que hay demasiadas cosas para hacer. José, escúchame. Tengo una misión para ti. ¿Tienes objetos? ¿Tienes este en tu inventario? Espérate. Sí, tengo espacio, creo. No, no tienes nada. Dame algo, chico. ¿Para qué? ¿Qué quieres? Que me hagas un favor. ¿Qué? Mira, toma. ¿Tienes espacio en tu inventario o no? Sí, sí, sí. Tengo dos. Vale. Datos de nave. ¿Eso es para mí? Pilla estos cinco. Sí. Pilla estos cinco. Ven a esta máquina de aquí. ¿Vale? Y analizas. Analizas esos diez. ¿Vale? Y te va a decir... Siempre elige... Pues no sé, ve variando. Te dirá si... A ver. Localizar estructuras. ¿Vas a introducir datos de cifrar? Lo segundo. Introducir datos. Lo que te deja hacer. ¿Me deja hacer las tres? Pues haz la de abajo una vez. Y luego la del medio. El resto de veces. Vale. Datos de navegación. Yo te voy leyendo. Datos de navegación cargados. Preparándolos para compararlos con frecuencias conocidas. Seleccione el rango de frecuencia deseado. El que quieras. Seguras, emergencia... Eso es que lo vayas... Puestos comerciales habitables. No, eso es que lo vayas cambiando poco a poco. Puesto comercial no hace falta. Pero que lo vayas cambiando poco a poco. Vale. Pues busca de artefactos. Ah. Ninguno. Vale. Ah, sí, hay uno. Ruina antigua. Vale, eso es bueno. Otra cosa. Siempre que vayas aterrizar en un sitio, mira a ver si hay un punto cercano. Porque si hay un punto parece ser que no te gasta combustible salir de ahí después. Ya, 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 ya lo he visto. ¿Y cómo cojones entro aquí? ¿Lo what? No hay entrada. No hay entrada. Ah, vale, aquí. Puerta reforzada. Puerta reforzada. Ah, que tengo que ir uno a uno, Ángel. Sí. Ya, pero me refiero que tengo que ir en plan a los sitios. Porque si no se me desmarcan al parecer. ¿Has visto a los cogollos estos que saltan? Sí. Te lo había dicho, que eran como plantitas saltarinas. Vale, hay una puerta que tengo que abrir disparándole. Y eso activa los drones. Lo cual es malo. ¿Dónde estás? No, eso creo que sé cómo va. No, ahora ya hay igual. ¿La has disparado? Sí, he roto la puerta. ¿Con qué has disparado? Con la pistola. Ahora me voy a alejar un poco para perder a los centinelas. Bueno, lo que tienes que hacer es entrar y descifrar lo que te pones. Si lo descifras bien, no te atacan. Ah, bueno. Yo me he alejado hoy. 40 segundos y ya va. Ah, no, vale. Si disparo me reconocen, vale. Ok, 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 ok. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ah, me han detectado, mierda. Oh. Sodio desestabilizado. El conocimiento abre camino a la comprensión de la propiedad. El atlas abrió en fragmentos las infer... Se han añadido ocho cúmulos de nanite. Joder, vaya mierda. ¿Solo ocho? Vale, Ángel, me da dos opciones. Ayudas con la lengua, conocimientos del pasado. La que tú quieras. Los pasado. Datos históricos descubiertos. Ya está, ¿no hay nada más en esta zona? Solo me han dado ocho cúmulos de nanites. A ti te había dado 900, ¿no? Sabes que con 900 puedes literalmente comprar cualquier este de tecnología, ¿no? Sí. Ah, pues ya estás comprándolo todo. O sea, no sé. ¿Pero es dónde te lo han dado, José? ¿En una estructura como esta? Sí, al parecer sí, Ángel. Joder, pues qué injusto. Me ha dado ocho cúmulos de nanites. O sea, nueve. No me ha dado nada. Pues estoy súper ofendido con esto, ¿eh? Yo no sé tú, pero a mí esto me ofende un montón. Y seguro que no puedo entrar por ningún otro lado ni nada más. ¿Tú has entrado a las salas laterales? Espérate que no encuentro mi nave, que la he perdido. Vale, ya. Eh, creo que sí. No sabría decirte, Ángel, ahora mismo no sé ni dónde estás. Vale, 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 vale. No, en un edificio como el tuyo. O sea, estructura descubierta, fundición de no sé qué. Pero es que hay como puertas, pero no me dejan atravesarlas. Y no parece haber nada... Solo me ha dado eso. Un par de cúmulos, nueve. Y mil unidades, pues es que tampoco sabes. Joder, pues vaya mierda. En fin. Me quedan cuatro alienígenas para la anomalía espacial. ¿Pero qué? ¿Qué? Sí, es. Ahí voy a ir a la anomalía. Sí, ves tú también a la anomalía. Sí. Quería seguir haciendo cosas, pero bueno. Vamos a la anomalía. ¿Dónde es? En el espacio directamente, ¿no? Sí. ¿Sales y te sale? Sí, pero cuando me ha salido... Le he dicho... Sí, llévame. Pero después no me ha llevado a ningún lado. Ah, vale, con el escáner. Vale, vale, vale. Ya está. Ah, mira, una anomalía. Bola de gravitino. Joder, pues no, grande. Es una pelota. ¡Oy, Bo! Que me buscan. La anomalía es una pelota gigante. Muy anomala. ¿Cómo que hostil? ¿Me van a disparar? Ay, que me quieren matar. José, Mati, ¿te han atacado cuando has... Ha entrado en la anomalía o algo? No. Juega a mí, sí. Dos naves piratas, tío. Ah, eso sí. ¿Qué hago en la mierda? ¿Qué hago en la mierda? Acá, ya. Muere, muere. ¡Me mata! Hasta luego. ¿Quién te ha matado? ¿A ti? ¿Quién te hace daño, Josema? ¡Tú! Me sigue pareciendo injustísimo lo de que a ti te hayan dado 900 cúmulos de lanita y te hayan dado 9. ¿Pero qué pasa? ¿Que es una especie en peligro de extinción o qué? Tío, que he cogido... No, que he cogido una especie de mierda y de repente un puto perro mecánico que viene a por mí que parece sacar del Wolfenstein, tío. ¿Por qué? Ay, Dios. Pero, ¿por qué vas tan rápido? No sé, tío. Vale, da igual. Me voy a callar. ¿Qué coño? Pero si es lo que tú... ¡Es la misión que tú me has dicho! ¿Por qué avanzas en la historia? ¡Que no es historia! ¡Ah! Ah, que tienes que... Que tengo que conocer alienígenas. ¡Hala! Un millón de unidades. ¡Hala! Que conozcas alienígenas. ¡Ey! ¡Novecientos cincuenta cúmulos! Ahora sí, leche. Los novecientos te los han dado aquí. Sí. Pues, 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 no eran donde me... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Es que te mataba. Vale, pues, o sea, te voy a conocer alienígenas, ¿no? Vale, ¿cuántos conoces tú? Veintiséis. Los mismos que yo. A lo mejor se nos comparten o algo. Uh, me voy a comprar tecnología ahora mismo. Veintiséis cúmulos. Eso es un buen número de cúmulos. Bien, cúmulos. Estación espacial llegada en dos días. Realmente molaría, en plan... Están dos días. Sí, bueno. Ahí. Moviéndote. Ah, que no me queda tritio, puede ser. Creo no me queda tritio. Me cago en la virgen. Inventario completo. Vamos a cargar cosas, va. Vaya. Vaya. Manda una llave antigua. Ah, sí. ¿De qué? ¿Qué abre? No lo sé. El tuyo está muerto. Voy a ir a la estación a comprar lo que tú me has dicho. Sí, yo voy a ir a la estación y lo dejamos ahí. Naves de autoridad del sistema aproximándose. Joder, macho. Autoridad del sistema que has hecho. Que no he debido a gente, se lo juro. Aparca a la derecha, eh. No vayas a... Aparca a la derecha y que te... Sobre todo no salgas del coche. ¿Tú sabes que si en Estados Unidos te paran a la policía y sales del coche te disparan? Que no preguntan, eh. Sí, 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 sí. Que no preguntan. Si en Estados Unidos te dice la policía, párate y te bajas, te ponen a dispararte. Creo que alguien me está hablando. Marta. ¿Eh, mañana es a las 10 de la noche? No, no, no por el WhatsApp. No, porque... Supongo que no, porque me ha dicho que... Que se traerá ya su propia comida. A tope con el sistema. ¿Pero le estás disparando a las naves del sistema? Sí. Ah. Ah. Joder. Esto no va a salir bien, Ángel. No, ya, ya sé que no. Me están buscando y... Es que no sé qué has hecho en ese planeta. Chico, que he cogido simplemente una especie de bola luminosa y me ha empezado a venir a por mí. ¿Por qué te pegas con la gente? Porque me caen mal. No me dispare, agente. Le juro que yo no hice nada. Iba provocando. Fuck it. Brotes de nip-nip. ¿Qué cojones era un brote de nip-nip? Yo no hice nada. 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 Un guerrero me ha dado un cabezazo. Tu estatus ha disminuido Joder, me va a tocar cargármelo otra vez Jajaja, como los de nariz por planos Uh, láser avanzado ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ciclador de ondas ¡Ay, bajarás son dos! ¡A la mierda! Vale, pero ¿cómo construyo el láser avanzado? ¡Ah, directamente! Eh, ¿te has salvado? ¡No, me siguen buscando! Pero no puedes entrar aquí Que, es que... No puedo, Ángel, no Pues... No, pero no puedes entrar en la base alienígena En plan, aquí Madre mía ¿Qué pasa si me matan en el espacio? No sé No, nunca me ha pasado Por si acaso que me matan en el planeta Buf No sé yo, eh ¿Quién mejor? Porque no me deja Vender los cubos Ahora Ahora, ¿eh? ¡Dejadme en paz! ¡Yo no he hecho nada! Pobretito Madre mía Madre mía ¿Qué te hacen? ¿Te están haciendo pupa? ¡Sí! ¿Te imaginas? Me meto en la nave Salgo corriendo Me escondo detrás de unos contenedores Y aparecen los soldados imperiales A ver Buscamos a un lagarto ¿Habéis visto un lagarto? Y apareces tú Con los dedos No habéis visto ningún lagarto Nanotubos Nanotubos Dame mis nanotubos 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 Pues tengo el láser De extracción avanzado Juego del cuento Dejad de perseguirme Cabrones Cabrones Saco la cabeza Por la ventanilla ¡Ni jamás me vierais Corbida Cabrones espaciales! ¿Te siguen Te siguen atacando? ¡Sí! Pero es que lo peor Es que me he cargado a uno Y luego Me apareció otro O sea Ahora son dos Madre de Dios ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Josema! ¿Qué? A ver cómo te cuento esto Hay una misión Te imaginas Te has pasado el juego Hay una misión Por la cual nos dan 400.000 unidades Sí Que se llama Asalta a un carguero Ángel Espérate que me encargue De estos dos Y vamos a hacer eso ¿Te parece? No Pero no podemos Pone como el nivel No nos deja Pero hay un Realmente hay un panel De misiones O sea Que tenemos Aquí hay un pavo Que nos da misiones A cambio de De recompensas O sea Esto es una flipada Por fin Podemos hacer algo así Estoy llegando Ángel Esto es gracias A conseguir La La El amor De esta gente Por Dios Déjame entrar Que me deje entrar Que me deje entrar ¡Sí! Estoy dentro Te voy a dejar entrar Sea lo que haya O sea Haya lo que haya cogido Me voy a deshacer De ello totalmente ¿Por qué? Porque lo voy a vender Porque me están persiguiendo Por eso ¿Ah sí? Sí Ha sido coger Yo sé Ha sido coger Una especie De bola blanca Bola luminosa ¿Pero dónde ha sido eso? En el planeta Ah pues lo mismo Te has llevado su dios O algo así ¡Que vienen! Ah no Madre mía Que susto A lo mejor Te has llevado a su dios ¿Te imaginas? Josema Las bolas de energía No No se tocan Aquí Josema Ven un momento Espera antes de eso Antes de eso Antes de eso Ven un momento Habla con este tío Un segundo Que venda Ya está Espera Antes de eso Hablando con este tío Por favor A ver si te da las misiones Con este con este Con este Josema 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 ¿Dónde vas? Estoy a tu lado ¿Este? Este, este, este El que tenía delante ¿Este de aquí? No, tú eres tonto Este de aquí Habla con él A ver si te da misiones ¿Te da? Perdona Que habían entrado Familia ¿Te da misiones Este tío? Ahora voy Ahora voy a mirarlo Ya está A ver Dicen que tu trabajo Bien hecho Explorar misiones Abandonar misiones Sí Exacto Vale pues hay que hacer Esas misiones Josema Josema ¿Qué? Acércate un momento Al teletransportador Me deja Nos deja ¿Nos deja? ¿Qué nos deja? ¿Ir a la base principal? ¿Qué nos deja ir a la base? De lujo Que podemos ir a Alfa Josema Alfa Josema ¿La has llamado? No, Alfa Josema Fue la primera No, la de este planeta Se llama Puerta Lo voy a cambiar El nombre ahora mismo Le voy a llamar Beta Beta Levillator 11.993 Me dan por la mierda La bola Espera Si en la segunda Si en la segunda base No habíamos puesto teletransportador ¿Cómo nos va a dejar transportarnos? Es una ¿Dónde estoy yendo? Adiós A ver dónde me he ido Adiós Ángeles Ha sido un placer A ver dónde Me he ido Dice Marta Que hagamos Tortilla ¿Para qué? No sé Supongo que porque quiere volver a reírse de mí Haciendo tortilla Yo no sé hacer una tortilla Aviso Ya Yo sabía Pero fue bastante absurdo No tenía sal Yo creo que recordar que sí que tenía sal O la bendito Sí, puedo que la vendiera ¿Dónde estás Ángel? ¿Dónde pollas nos ha mandado? Esta es nuestra primera, primera, primera base ¿La primera de todas? Espera Pero si aquí no hay un teletransportador Significa que Oh fuck Que no puedes volver No puedo volver A ver si que puedes Pero con la... No, no, no Sí, pero no voy a volver con la nave O sea, lo tengo que construir No, no O sea, creo que puedo construirlo Vale Cobalto ionizado Batería de iones No tengo nada de eso Ah... ¿Sabes qué? Creo que este es un momento maravilloso Para dejar el directo Espérate Que voy a vender A ver cuánto me ofrece por la mierda Esa luminiscente Va, va, va En serio Deberíamos dejar el directo Llama antigua ¿Por qué? Vendo la llama antigua Josema ¿Qué? No, no la vendas Creo que no te has enterado Que estoy como a... Uf Estoy a dos sistemas hora de distancia de ti Buena Eso puede ser Problemático Puede ser lo que se dice Un problema Y no puedes volver, ¿no? No 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 de momento ¿No tienes antimateria? No, no Es que no me hace falta antimateria O sea, puedo construir una... ¿Construye un portal? Eso voy a hacer Pero eso me va a llevar lo mínimo Un par de días Bueno, en realidad A lo mejor me llevaba como Cuarenta minutos ¿Qué dices? ¿Construir un portal cuarenta minutos? Que sí Que no tengo cobalto Josema Que tengo que conseguir cobalto Ahí va Que el cobalto ya se ve Ya viste lo que nos costó O sea Bueno ¿Y por qué no? Viaja simplemente y ya está Que no voy a viajar Que eso me cuesta dos células de energía Y me cuesta más Escucha Que no Que lo vamos a hacer Vale Que ya está Que termine el directo Eso vamos a dejarlo Fuera de cámaras Intentaré llegar ¿Vale? Hasta donde estábamos nosotros Problemático de mierda Bueno, pero ya está A ti no te causa ningún problema Este ha sido mi problema Salud Todo saldrá bien Todo saldrá bien Bueno, señores Ay Nos estaba... Has guardado por última vez Espera ¿Cómo es que has guardado Última vez hace once minutos? ¿No? ¿Cómo guardo? ¿Quiero guardar? Ah Que hay que construir Un punto de guardado ¿Cómo que hay que construir Un punto de guardado? ¿Para guardar? Que se puede... Que se puede... Sí, sí, sí Que se puede construir Puntos de guardado Bueno Eso ya nos ocuparemos Vamos a dejar el directo Sí Venga Hasta luego Mari Carmen Agur